El sector mayoritario es comercio. El sector mayoritario es comercio, servicio. Esos son los privados, esos son los sectores. En lo que se refiere a ceses, vamos a decir, sin razón justificada. Ante esta situación, el gerente regional de trabajo, Jorge Rojas, indicó que los empleados que fueron despedidos sin motivo alguno debieron exigir el reconocimiento de sus derechos laborales ante el Poder Judicial. Mucha gente acude, obviamente acude al Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial lleva su tiempo, pero que se van resolviendo favorables a muchas personas, claro que sí, yo tengo conocimiento. No solamente, últimamente en el Poder Judicial se han repuesto trabajadores del Poder Judicial. Claro, claro que sí. Entonces sigue es un proceso. Lo que interesa aquí a nosotros, nos interesa es que las actas de, digamos, donde se acredita este despido arbitrario estén bien hechas y bien fundamentadas. Al año, según el funcionario, son poco más de mil los casos que terminan ventilándose en el Poder Judicial de Lambayeque. De seis mil casos que nosotros vemos anualmente, 31, 32% son despidos arbitrarios. Entonces, de seis mil, 32% es mil 500 a mil 800. De esos mil 800, hay una proporción que arregla mediante un proceso de conciliación con el empleador. ¿Es cierto? Ya los que no quieren arreglar, esos van al Poder Judicial. Entonces, al Poder Judicial, yo, un estimado, no va ni siquiera pues el 40% de la gente, porque la gente piensa en que tiene que hacer un gasto. En el centro de conciliación, nosotros conciliamos un promedio de cincuenta y tantos por ciento. O sea, de los que van ahí, conciliamos, de ese cuarenta y tantos por ciento, entonces, yo supongo que por lo menos un 20% va al Poder Judicial y un 20% lo abandona. Rojas Córdoba destacó la labor que ha emprendido en los últimos cinco años su gerencia, toda vez que los casos ventilados en el Poder Judicial siempre han concluido con el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores despedidos arbitrariamente, teniendo como requisito fundamental el correcto llenado de las actas donde se deja constancia del atropello. Es decir, las actas deben ser precisas, pues, y dejar establecido que hubo el despido arbitrario. Porque todas las actas que se elaboran dentro de trabajo, merecen fe, tienen carácter de título, de prueba. Entonces, cuando sale una resolución de trabajo, esa tiene que estar bien fundamentada para que no la traigan abajo, porque si tiene una inconsistencia, en el Poder Judicial le puede dar vuelta. Y yo he dicho en varias oportunidades que desde el 2007, que estoy en la gerencia de trabajo, solo en un caso el Poder Judicial ha revocado una resolución nuestra. Entonces, quiere decir que las resoluciones, o perdón, los expedientes van sustentados. Nosotros sabemos que tiene que sustentarlo bien para que no le dé vuelta. Entonces, las reposiciones sí se dan. Demoran en el tiempo, pero se dan. A punto de concluir el año 2012, Rojas Córdoba aseguró del total de las inspecciones realizadas, el 66% corresponden a violación de normas sociolaborales, de seguridad y de salud en el trabajo, por lo cual la gerencia regional llegó a multar a un promedio de 280 empresas en Lambayeque.